Buenos días, aquí transmitiendo en vivo de lo que es el estado de Puebla aquí en la carretera Puebla-México-Guota lo que es el paisaje aquí del estado de Puebla Allá atrás está la ciudad y aquí vamos al aeropuerto de Huecoxingo Por este lado se encuentra el Popocatepe, pero no se ve como hay un poquito de neblina o está nublado no se mira nada, pero ahí está el Popocatepe, allá de aquel lado uno del Itacigüel y el Popocatepe, los volcanes que en un momento a veces está contaminando con su humo Sí, pero aquí es el paisaje, aquí es Puebla, el estado de Puebla, de Los Ángeles Aquí está el aeropuerto, Ciudad de México, aeropuerto de Huecoxingo, aquí estamos llegando lo que es aquí, mucho paisaje, mucho verde, mucha vegetación Aquí lo que es este, Puebla está colindando con el estado de Tlaxcala Un estado que a la gente no conoce Oh, miren, así este, pero sigue, Tlaxcala existe, es la cuna de la nación Miren, ahí está el Popocatepe Allí está el Itacigüel y ahí está el Itacigüel El Itacigüel y el Popocatepe Y eso es lo que es el aeropuerto del estado de Puebla Pues es un poquito de lo que les podemos brindar aquí De lo que es el, lo que es este, la vegetación que hay aquí en los campos, ¿verdad? Cultivos aquí de Puebla, que es el maíz, este, todo lo que es milpa, todo eso Ahí están los montones de zacate de milpa, de condiá, de la mazorca, Paz Desgranal, miren, ahí está todo eso Gracias